De una información que se está filtrando ahí sobre apagones en Culiacán en toda la ciudad, pues no son ciertos y pues sí aproveché este foro para comentar a la ciudadanía de que pues en ningún momento se abrió un apagón masivo en la ciudad de Culiacán excepto las fallas que estamos atendiendo hoy.